Juta, 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 j Tu tienes un culo fenomenal, te lo quiero poner que eso es oficial No te sorprendan la frescura es normal y te acomodas si te llego a incomodar Me tienes como un niño pegado a la tabla y eso que ese culo es inomable Chulo pero amable, cojete es agradable, si ve ya que eres un delito su culpable Baby ese culo que rico, esta manota que la lleva y el perico Mami ese toto bendito, lo que no sabes que mi bicho esta maldito Baby ese culo que rico, esta manota que la lleva y el perico Mami ese toto bendito, lo que no sabes que mi bicho esta maldito Tu tienes un culo fenomenal, te lo quiero poner que eso es oficial No te sorprendan la frescura es normal y te acomodas si te llego a incomodar Tu tienes un culo fenomenal, te lo quiero poner que eso es oficial No te sorprendan la frescura es normal y te acomodas si te llego a incomodar Cuando la vi usted me preguntó, que porque el soltero nunca encuentra y el casado tiene dos Yo le dije a usted la que me faltó, yo no soy freco es que la que me parió se burló Yo ando en la calle dando punta, cuida en la caja porque hoy le damos hasta la difunta Este no falla cuando apunta y cuando falla, el semen que queda se lo unta Punta, 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 punta Hasta la difunta, ando en la calle dando punta, punta, punta El semen que queda se lo unta Tu tienes un culo fenomenal, te lo quiero poner que eso es oficial No te sorprendan la frescura es normal y te acomodas si te llego a incomodar Tu tienes un culo fenomenal, te lo quiero poner que eso es oficial No te sorprendan la frescura normal, te acomodas si te llego a incomodar Okey, ja, ja. Tiene un culo chao. Dímelo, Atomic. Ah, Tom O. Wey. Dímelo, Jason. Luisito. Jono El Castillo. La cama durbana. El juguete de tu muñeca. Tiene otro wey. Tiene un culo fenomenal.